En la entrevista de hoy vamos a repasar cuál ha sido el camino transitado por los talleres de tenencia responsable de mascotas que tanto éxito han tenido en las escuelas de la ciudad y la región en el marco del programa Universidad Barrial. Es por eso que estamos en compañía de Nerina Baragiola, médica veterinaria y también integrante del programa Universidad Barrial. Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, gracias a vos. Aprovechamos tu compañía para comentar un poco a la gente que nos está mirando cuál es el objetivo de estos talleres que se implementan en el marco de la Universidad Barrial. Bien, el objetivo de estos talleres es básicamente educar a los niños en todo lo que respecta a tenencia responsable de mascotas. Principalmente son niños de segundo ciclo, del primario y la idea y el objetivo es que ellos puedan multiplicar en sus casas todo lo que nosotros les enseñamos, o sea, utilizar a los chicos como elementos multiplicadores para que luego repliquen la información que enseñamos en sus casas. Exactamente, se va multiplicando la información. Ustedes en estos años, ¿con cuántas escuelas estuvieron trabajando? Bueno, nosotros, este sería el tercer año que se lleva a cabo este taller ya de forma ininterrumpida y desde que empezamos, al día de hoy hemos llegado a una totalidad de 6.000 chicos. Más o menos son unos 50 colegios primarios y 10 entre jardín y secundario, o sea, 60 instituciones en total en estos tres años, de manera ininterrumpida, lo cual es un objetivo muy bueno el que hemos alcanzado. Y esto surgió con la vinculación también con otras organizaciones y entes gubernamentales, ¿no? Sí, lo cual ha sido fundamental en la coordinación mediante el Ministerio de Educación de la provincia en el área de Río Cuarto, que es la Subsecretaría de Planeamiento. Es fundamental el trabajo con ellos porque ellos son los que nos abren la puerta para llegar a todos los colegios primarios. Digamos, es un trabajo coordinado entre un grupo, que nosotros somos 10 médicos veterinarios, todos egresados de aquí, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, junto con el Ministerio de la provincia, el cual nos da la posibilidad de llegar a los colegios y tenemos todo el apoyo y el aval del colegio veterinario de nuestra actividad, de lo que estamos haciendo. Y en el encuentro con los niños, en el momento de los talleres, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuáles son las dudas que les plantean generalmente en esta temática? Sí, son charlas súper interactivas, son bien didácticas porque todas tienen imágenes y utilizamos un tiempo muy cortito que son de 20 minutos porque más allá se dispersan, pero en esos 20 minutos todos quieren participar, todos quieren contar qué animales tienen, qué animales no tienen, todos quieren contar sus experiencias, entonces bueno, más o menos la hacemos de unos 20 minutos en las cuales hablamos nosotros y después les dejamos la interacción para el final y es sumamente enriquecedora cada charla que damos. Además los contenidos se van adaptando a la realidad de los hogares y de lo que se va viviendo en las ciudades, hemos tenido también casos de rabia en la ciudad de Río Cuarto y ustedes los supieron adaptar a estos talleres. Sí, a comienzos de este año justamente hubo un canino positivo de rabia en la ciudad y empezaron a haber murciélagos positivos, creo que al día de hoy van 5 murciélagos. Entonces en la primera reunión que tuvimos entre los 10 médicos veterinarios, decidimos que este año íbamos a tener como objetivo principal bajar contenido que sea de prevención para la rabia. Entonces bueno, ese es el objetivo más allá de lo que veníamos haciendo, pero fijamos como esta pauta para este año por la realidad que nos tocó en Río Cuarto. Entonces más que nada este año centramos el contenido en lo que es prevención de la rabia. En este marco para la prevención de la salud pública, ¿cuál es la importancia de que los profesionales empiecen a trabajar con los más pequeños y así reproducir la información a las familias? Sí, es fundamental. Es fundamental que este trabajo, el que hacemos nosotros, sea sostenido en el tiempo y sea abarcativo, porque esto mismo que hacemos nosotros ahora de manera institucional y digamos bien organizada, en otro tiempo lo hacíamos varios profesionales de manera individual y aislada, lo cual sirve pero nunca va a tener el impacto de lo que estamos haciendo hoy. Y para que esto sirva, primero que debe sostenerse en el tiempo y segundo que debe replicarse, por ejemplo, en la profesión de manera privada, todos nuestros egresados de nuestra universidad ya tienen que salir con el chip de la educación en tendencia responsable para más allá que nunca vayan a dar una charla, educar en su consultorio. Cuando traen una mascota, la primera consulta es educar lo que es tendencia responsable. Es la única manera de generar un impacto a largo plazo. Y según la experiencia que ustedes tuvieron, el panorama con que se fueron encontrando en cada escuela, creen que hay políticas públicas que ayuden, más allá del programa específicamente que lleva a cabo la Universidad Barrial, pero para unir esfuerzos. Sí, creemos que el eje fundamental es la educación, pero tiene otros ejes que son sumamente importantes que en este momento en Río Cuarto se vienen dando, que es, por ejemplo, las castraciones masivas. En este momento la municipalidad tiene un quirófano móvil, tiene bastante bien instrumentado todo lo que es castraciones y todo lo que es vacunación antirrábica, que este año es fundamental que todo el que tenga un perro o un gato lleve a vacunar a su perro o a su gato con la vacuna antirrábica y que lo repita una vez por año. Y también es fundamental que el que tiene un perro y decidió tenerlo, lo tenga adentro de su casa y no lo deje de ambular por la vía pública, porque causa serios problemas para todos. Y volviendo a los talleres de este año, ¿qué balance podés hacer de cómo han sido las actividades? También van a estar haciendo un acto de cierre la próxima semana. Sí, lo que es el cronograma de colegios lo terminamos el miércoles pasado. Digamos, a lo largo del año, todos los miércoles se venían desarrollando nuestros talleres en algún colegio de la ciudad que nos determinaba el Ministerio de Educación. Y ahora se hace un gran cierre el miércoles que viene de la actividad que lo están organizando desde el Ministerio de Educación en el Colegio Sabatini. Que ahí, bueno, han invitado a varias instituciones, los chicos van a poner de manifiesto todo lo que aprendieron, va a haber una murga, bueno. Va a ser un gran cierre como para que vean todo lo que hemos trabajado en el año. Y el balance fue positivo en este 2018. 100% positivo desde que empezamos. Desde el 2016 el balance siempre fue sumamente positivo. Y siempre vamos sumando y vamos sumando más colegas que se unen al grupo de los 10. que es, algunos se han tenido que ir porque han ido a vivir a otra provincia, se han unido a otros. Este año, ahora el último, incorporamos a algunos estudiantes para que vean lo que estamos haciendo. Y ese es el objetivo a futuro, incorporar estudiantes de medicina veterinaria para que también salgan con este chip de lo que es educación en tendencia responsable. O sea que tal vez planean seguir con estos talleres para el próximo año. Sí, esperemos que así sea. Bueno, todos los visitos. Entonces, muchas gracias por venir. Bueno, no, gracias por la invitación. De esta manera entonces conocíamos un poco más del programa Universidad Barrial. En este caso, sobre los talleres de tenencia responsables de mascotas que se brindan en escuelas primarias, fundamentalmente de la ciudad y la región. ¡Gracias!